En la vida, inevitablemente nos vamos a encontrar siempre con una piedra en el camino. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con ella? El distraído tropieza, el violento la utiliza como un proyectil, el emprendedor construye con ella, el campesino cansado la utiliza como un asiento. Para los niños es un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Hoy, ¿qué vas a hacer con todas esas piedras?